Las pruebas médicas están caracterizadas por sensibilidad y especificidad. Especificidad es la certeza con que una prueba identifica a personas sin la enfermedad o los negativos verdaderos. Estos términos son mejor definidos con un ejemplo. Suponga que 10 mujeres se someten a una prueba para detectar cáncer y 3 de ellas tienen cáncer. Si la prueba detecta correctamente a las 3 con cáncer y no detecta incorrectamente a ninguna de las saludables, entonces la prueba tiene sensibilidad y especificidad alta. Si la misma prueba detecta a las 3 con cáncer, pero también detecta incorrectamente a las 3 saludables como que tienen cáncer, entonces tiene sensibilidad alta pero especificidad reducida. Si la prueba detectara correctamente a solo uno de los 3 casos de cáncer, tendría una sensibilidad reducida. Si identifica a solo uno de los 3 casos y también identifica incorrectamente a cualquiera de las saludables como que tienen cáncer, entonces tiene sensibilidad y especificidad que tienen cáncer. Gracias. Gracias.